Bienvenidos a un día como hoy. Violeta Parra fue una cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, considerada una de las principales folcloristas en América y gran divulgadora de la música popular de nuestro país. Fue miembro de la prolífica familia Parra. Su contribución al quehacer artístico y musical chileno se consiguiera de gran valor y trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores, quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclor de Chile y América Latina. En conmemoración de su natalicio, el 4 de octubre fue elegido el Día de la Música y de los Músicos Chilenos. Hoy Violeta Parra es el símbolo de los folcloristas y del pueblo. El 9 de octubre de 1997 el gobierno le otorga al postmortem la orden al mérito Gabriela Mistral en el grado de gran oficial por su aporte a la poesía y al arte. Hasta aquí llega un día como hoy. Que tengan un buen día.